Ya, ya estamos grabando, ¿ya? Ajá Me llama la atención, yo asumía que tú, ah, lo único que te pido es que te acerques moderadamente al micro, no sé si tampoco, pero tenés presente Asumía que, como nos vimos ese día en la grabación de Verónica en el restaurante Ah, pues que tenía que ir con un terno, pues Sí, pero, claro, yo asumía que cuando salías del canal a hacer tu vida, te ibas con terno No, claro, si tengo que hacer cosas inmediatamente después, ya me quedo con el terno, ¿no? Pero ahora he tenido tiempo de ir a la casa, todo Ah, sí, qué paja eso, y me gustó muchísimo, ahí nos conocimos, en el restaurante Costa Sierra Selva, que está en cruce de encalada con Primavera, en la grabación de Verónica Claro Y me gustó muchísimo conocernos, y sobre todo que, Verón me ha dicho que ese video que se ha hecho casi viral fue tu idea ¿El video de la premiación? El video de la premiación por los cien mil Sí, le dije tipo, Oscar, pues tienes que hacerlo ¿Cómo así le dijiste? Bueno, se me ocurrió porque, porque como ella ya estaba, ella siempre anda buscando cómo poner las cosas, digamos, para que tengan, para que sean llamativas, ¿no? Ah, sí, ¿tú percibiste eso de ella? Sí, sí, o sea, para su canal Para su canal, ¿no? Ajá Ella siempre anda maquinando, este, es, es, además, es instintiva con eso, ¿no? Le nace Me junté el otro día y me dijo, Spencer, ¿qué más hago para mi canal? ¿Qué más hago para mi canal? Y le digo, pero suficiente, no, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Me decía, la está rompiendo, y ella quiere hacer más Sí, no, es que además es acelerada, entonces, hiperactiva, hiperactiva, ¿no? Siempre es así Y además tiene, es una super mamá, eso es increíble, porque es una super mamá, hace hasta las tareas con Fabio, y encima tiene tiempo para todas sus otras cosas, es increíble Es como se maneja, ¿no? Entonces, ella grabó ese video gracias a tu sugerencia, ¿cómo fue el feedback? Bueno, igual iba a grabar algo ella, ¿no? Ella quería hacer algo, ¿no? Y, este, entonces, este, como yo le dije, como era como una, le iban a grabar algo a mandar, pues, su placa, esto, entonces, oye, hagamos, pues, algo, algo como show, ¿no? Como showbiz, ¿no? Este, qué mejor que el Oscar Y tú te ofreciste como maestro de ceremonia Ah, claro, porque ahí me agarró, porque me dijo, no, ha sido tu idea, tú tienes que ir ¿Y te gustaba la idea o no? Sí, mira, este, es, este, estuvo bien hecha además, gracias a ustedes también, que ustedes colaboraron porque la presencia de ustedes era clave, ¿no? Sí, claro Y el guión, porque me acuerdo que, quien no ha visto este video, el video que estamos mencionando, pongan pausa y vayan al Instagram de Verónica, hizo un video lindísimo por los cien mil Tú, como maestro de ceremonias, o como presentador, eras tan Federico Salazar televisivo, porque estás diciendo, los primeros, este, nominados son Filipe Chucolio, Gerardo Burneo, a ver, Verónica Linares, ya me están llegando los resultados, esa línea, ya me están llegando los resultados Era como, ¿eso lo escribiste tú? No, lo improvisé ahí, ¿no? Porque Así lo dirías en televisión Sobre todo en una premiación, porque he hecho eventos de premiaciones, ¿no? Entonces, normalmente, cuando hay la espera de un resultado, hay que crear la expectativa, incluso hay, la que es una maestra en eso es Gisela, ¿no? Totalmente ¿No? Este, sabe hacer la demora, la pausa, la expectativa, ¿no? Este, así que había que hacerle un chiquito, aunque sea, ¿no? Me encanta eso, y me encantó que, claro, estuvimos almorzando yo, tú, Verónica y Filip Chujoy Sí Y algo que me gustó mucho, yo no soy tan social, quiero empezar a ser más social, pero cada vez que me doy cuenta, no sé si te pasa a ti, cada vez que salgo a una reunión, me preguntan, ¿y siempre eres tan callado? A pesar que yo creo que estoy socializando Ese día pasaba algo lindísimo, había una chica recontra hiperactiva a nuestro lado, Verónica, y estabas tú, Filip y yo Que en general somos tranquilos, los tres Totalmente Claro Y Verónica estaba en el pico máximo y nosotros tres estábamos súper tranquilos, conversando de rato en rato, de rato en rato no, comiendo, pero sin ninguna presión de Ninguna tensión de nada Lindo De tener que cumplir un papel ahí Lindísimo Y eso fue natural Fue completamente natural Y de repente cuando salgo y soy como soy yo normalmente, tampoco está mal No, por supuesto que no Pero la gente siempre espera que uno Claro, por lo de la pantalla, pues no el video, ¿no? La gente se hace expectativas, pero uno puede vivir con la imagen que la demás gente tiene Me llevo mucho ese recuerdo y fue muy bonito Sí, sí, a mí me encantó conocerlos a ustedes y que para mí es un mundo también distinto Nuevo, sí Pero que lo veo con mucha expectativa, con mucha expectación, ¿no? Y tener a Verónica al lado, tienes un ejemplo de alguien que ha ido creciendo Sí, sí Diez años casi Ahora, eso te lo han dicho cien mil veces, como los cien mil suscriptores de Verónica Pero yo te veo desde el año 93 Eso te lo dicen todos los días ¡Guau! Desde que empecé En primera edición En primera edición, sí Por supuesto ¡Guau! O sea... Tú eres de los primeros De la promo Federico Sol Los chicos más dos mileros son Federico Verónica y yo soy Federico Sol Claro, pero aparte del 93, porque yo empecé en septiembre del 93 Exacto O sea que... Está en sexto de primaria De primaria Sí, claro Porque muy viejo ya que... No, no, no Pero este... Me sorprende que en primaria vieran noticias No, de hecho, no De hecho... O sea, yo de chico no veía noticias ¿No? Primero que no la sabía En la mañana En mi época no ¿No hay noticiero matutino? No, no hay Creo que eso ya como que... Eso viene un poco después Legendario que... En la casa aprenden noticieros, ¿no? Siempre veíamos Pero lo que mucha gente no sabe Es que esta famosa dupla icónica Federico y Sol No empezó como Federico y Sol Sino empezó como Pablo y Sol Claro Pablo Cateriano Sí, sí, claro Como tú y... Él duró unos meses nomás, creo No, lo que pasa es que a Pablo Lo nombraron director del noticiero de la noche Ay, ay, ay Entonces, no podía con la... Despertaba temprano y encima Estar a cargo de toda la dirección Porque dirección es diferente que conducción Claro que sí Es complicado Y entonces, este... Bueno, con Pablo nos conocemos Desde la época del diario La Prensa En los ochentas Y este... Y me llamaron Me... ¿Quién te llamas? Me llamó Renato Canales ¿Y tú también he trabajado con él? Sí, has trabajado con Renato ¿Y en Panamericana? Claro, pues él ha estado en... ¿Te llamó Renato Canales? Sí, Renato ¿Y qué era él de América? Él era director de prensa Ajá O sea, lo que hoy día es Gilberto Hume Él era director de prensa Se llamaba... Creo que se llamaba gerente de prensa Bueno, pero ahí ¿Y qué te dijo? Entonces, este... Me dijo que estaban... Yo en ese momento estaba en radioprogramas Hacía unas entrevistas en la mañana y en la tarde Me cachoeleaba en radioprogramas En realidad yo tenía otros trabajos Y este... Pero ahí como hacía entrevistas En realidad a mí me tenían un poco de... No sé si miedo es la palabra Pero un poco de distancia Porque yo publicaba artículos que eran Para esa época sonaban un poco radicales En la parte política y eso Y entonces me tenían miedo Y no me querían mucho en la pantalla Porque ellos cuidan sus intereses Pero Renato me llamó Por iniciativa, creo, de Pablo Y también Nicolás Lúcar Me enteré después que él también había Este... Votado a favor, digamos De que me llamen ¿Y cuál fue la oferta de Renato? La oferta de Renato fue Pasarme de radioprogramas a América Y este... Para este noticiero Pero tenía que pasar una prueba Y la prueba... ¿Fue un casting? No fue un casting porque no había varios Ya... Era una prueba Para no confirmar Exacto Era una prueba Para ver si podía asumir el personaje Que ellos buscaban Ahí el que me entrevistó Fue Roberto Retti Que hasta ahora es mi director ¿No? Claro Y este... Y me dijo ¿Tú puedes comentar una noticia O presentarla con algo De sentido del humor? Que no sé qué Y me dice Yo necesitaba la chamba Entonces... Y dije que sí Y este... Y me hizo una... Me fingieron una entrevista ¿No? Este... Y ya pues yo traté De defenderme lo más que pude Y... ¿Nunca hubo una prueba Con Sol ante cámaras? No, Con Sol no fue Fue solamente a mí ¿Y a Sol la conocías? ¿O la conociste ahí? No, ahí la conocí A Sol no la conocí Me gusta lo que dices De Roberto Retti Si tú puedes comentar Las noticias con un poco de humor Porque creo que el concepto Muy innovador para su época Era un noticiero Medio morning show Sí Era con dos personajes Presentadores Que se vuelvan un poco figuras También Claro Era este... Era lo que los gringos Llamaban infotainment Ah, ya Información con entretenimiento Nunca había escuchado Ese término Sí, sí Se usaba en esa época ¿No? Y este... Porque los noticieros Eran como magazines O sea, ahí teníamos Por ejemplo Una sección de cocina Claro De espectáculos ¿No? Este... Presentábamos Por ejemplo Si venía un circo Presentábamos a la gente El circo Era una cosa muy loca ¿No? Pero todo comandado Por dos figuras Digamos Que podían ser serias Y al mismo tiempo distendidas Sí, o sea No había ese concepto Que hay ahora Que espectáculos Se maneja como una sección aparte ¿No? Sino que estaba Lo hacíamos nosotros Y había una Una conductora de espectáculos A partir de cierto momento Pero Nos integraban mucho más ¿No? Y este... ¿Y esa idea fue de Roberto? De Roberto Además Roberto Por ejemplo Creó La 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 Adversidad entre U y Alianza Por ejemplo ¿No? Me preguntó de frente ¿Tú de qué equipo eres hincha? Y yo le digo Yo soy de Alianza Entonces Sol Tú vas a ser de la U La sabe Y Sol Sus hermanos eran de la U Entonces le fue fácil adaptarse ¿No? No, sí Él es un El creador de primera edición Que cambió por ejemplo Con el tema de las microondas ¿No? Ahí quiero llegar Porque Yo era muy niño No tengo una comparativa histórica Pero digamos El modelo de noticiero Infotainment De primera edición Era algo totalmente innovador Para el momento Sí Porque había En realidad no había tantos Como hoy día en la mañana Estaba buenos días Perú Y confirmado ¿O en la noche era? No, confirmado No me acuerdo Que estuviera en la mañana Era bueno Nuestra competencia Era buenos días Perú Ajá ¿No? Y este Buenos días Era un programa ómnibus Muy largo también En el tiempo Nosotros empezamos Con dos horas nomás De seis a ocho ¿Qué es un programa ómnibus? Para quien no sabe Un programa ómnibus Es uno que abarca Digamos toda la mañana Que al que le metes Un montón de De condimentos Digamos ¿No? Este De elementos ¿No? De secciones De tal Un poco al final Nosotros terminamos Siendo eso ¿No? Pero al inicio Eramos dos horas Y ellos eran como Cuatro horas Cinco horas Y este Tenían hasta política Y eso Y bueno Entonces El creador Te decía Es Roberto Porque por ejemplo Introdujo el uso De las microondas Como una cosa diaria ¿No se hacía en esa época? Se hacía Pero ocasionalmente Por algo muy puntual Y emergencia Yo creo que O no se les ocurrió O de repente Había un tema técnico No lo sé ¿A eso no la conocías previamente Y nunca le hicieron Una prueba de cámaras juntos Como piloto Antes de? No En realidad no Me dijeron El primer día Me acuerdo Que me dijeron Para aparecer Y me le daste Súper temprano Pues no Para el estándar Digamos Ahora me levanto Mucho más temprano Pero en esa época Levanté creo que Un poco antes de las cinco Para no fallar Y llegar a la hora Y tal Me habían dicho Que llegué media hora antes Que no sé qué Uno siempre al inicio Quería llegar más temprano Claro Porque era Para mí era algo nuevo Yo no veía noticias En la mañana Yo solamente Paraba en la radio Escuchaba las noticias De la radio Pero no No era un televidente De noticias Y este Entonces No sabía muy bien Cómo funcionaba Entonces dije Voy con tiempo Para ver La cosa que ese día Me hicieron esperar Entre dos minutos Al final del programa ¿Por qué? Porque No sé Roberto no tendría la confianza Pero ahí estaba Pablo Y al final Me hizo la posta Qué lindo Y te anunció Sí Creo que hay un registro En YouTube Sí, sí, sí Donde Sol también Me recibe con un beso Y tal Y se despide Pablo ¿Y en qué momento O al cuánto tiempo Sientes que se generó Esta química maravillosa Entre tú y Sol? Bueno Incluso yo creo Que en algunos meses Ya nos estábamos Entendiendo bastante bien Tenemos formaciones parecidas Familiares Y de colegio Y cómo se llama Y bueno Ella es muy 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 este También muy suelte de huesos Y tiene mucho sentido El humor Y Y es muy Muy rápida ¿No? Entonces eso Eso Digamos Congeniamos ahí ¿No? En el momento Ustedes decían ¿Estamos innovando? ¿Estamos haciendo Totalmente ¿O no? No se dan cuenta ¿Sí se dan cuenta? No No Eso Yo me empecé A dar cuenta Un poco después Como al segundo Tercer año ¿No? Estamos haciéndolo Totalmente distinto Pero al principio Mira En los primeros meses Ni el guachimán Me reconocía O sea Me pedían documentos Para entrar ¿De verdad? Cuatro meses ¿Cuánto tiempo Crees que demoró En reventar Esa versión De primera edición? En el primer año Llegamos a alcanzar A buenos días En rating Comenzamos a igualarlos Un poco Y el segundo año O sea El 94 Ya este Los pasamos Y el 95 Ya fue una explosión ¿No? Qué increíble ¿Y con Sol Son amigos? Por supuesto ¿Hasta ahora? Sí Por supuesto ¿Conversan? Sí Claro Y este Además nos queremos mucho No nos vemos Con la frecuencia Que quisiéramos ¿No? Porque además Ya se fue a vivir A Lurín Entonces este Vivo a Lurín ¿No? En Lurín Sí Y entonces Bueno Ahí digamos Este Eso Hizo que Que no nos viéramos Tan frecuentemente Pero En esa época más ¿No? Por supuesto Ahora Después además Cada uno siguió su camino ¿No es cierto? Y este Y eso hizo Pero somos Amigos Súper hermanos Sí Tengo unos nombres Acá a ver Que te recuerdan Mijaíl Pátzel Claro Arturo Pomara Claudio Cisneros Que eran como los Más descanso Eran como los compañeros ¿No? Así es Era bien raro Porque éramos dos conductores Principales Y entonces Para que el público Sepa que lo que te está diciendo Por ejemplo Mija El Pátzel Es la noticia tal cual Y lo que nosotros hacíamos Era ya Una cosa más subjetiva Buenísimo Este Flash forward Al 2004 Empieza una nueva etapa Y en En el 2003 Empecé con Ah En un mismo reportaje Conmemorativo De los 20 años Este año Vamos a cumplir Perfectamente 20 años El 17 de mayo Como programa O sea ¿El 2003 Integra Verónica? El 2003 En julio del 2003 Nos integramos los dos Porque yo estaba En Panamericana Hubo un espacio Y no hubo un paréntesis Se enterraron los dos ¿Conocías a Verónica De Panamericana? Bueno La conocía Porque ella hacía Las microondas En el noticiero De la mañana También En Buenos Días Que yo también estaba Ajá Pero no trabajábamos juntos O sea Ella hacía Las microondas ¿Cuál fue tu primera impresión Cuando te dijeron Oye Tu nueva compañera Va a ser Verónica? Bueno Me pareció bien No la conocía tanto Este Pero sí me caía Muy simpática Porque es así Y este Y nada Empezamos también De nuevo Hacía notas curiosas Perseguía meones ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo se llama? El comando meón Sí Buscaba gente Que Me imagino Que No sé si esas notas Se hacen hasta ahora Pero para quien no las conoce O sea Verónica Linares Y muchos reporteros De la época Salían con esta especie De cámara escondida A perseguir A perseguir gente Que orina en la calle Claro Yo tengo esos videos Porque ahí me conseguí un archivo Verónica sale Lindísima Chibola Perseguiendo Pero con esta misma onda Hiperactiva Ella Claro En el canal 7 me cuenta Que le decían Piraña Es medio pirañona ¿No? Tiene caído Tiene caído Un montón ¿Y qué recuerdas De ese primer encuentro? Bueno No fue Digamos Se demoró un poco más En integrarnos Ajá Porque ¿Como compañeros? Como compañeros ¿Cómo así? Porque Los dos estábamos Con bastante cuidado Digamos Y sobre todo Ella Que ella estaba cambiando Por supuesto Del reporterismo A la conducción Ah ¿No? Entonces Digamos Tenía cierto Como yo cuando empecé También ¿No? Cierta precaución Digamos Ah ¿No te sintés cancherazo De estar ahí de nuevo Y todo? No No necesariamente Este Además Ya el 2003 Claro Mi vida había cambiado Bastante Porque yo Durante primera edición Me separé ¿No? Y este Y ya después Para Para los años siguientes Ya también Me empaté con Katia Y este Ya O sea El 2003 Ya Teníamos un hijo ¿No? Este Mi vida había cambiado ¿Y en cuánto tiempo Sientes que se generó Esa química? ¿Tomó un poquito más? Sí Yo creo que Un Un año Ah ¿Tomó un año? Sí Sí Y por Por inclinación De quién Se comenzó a romper El hielo ¿De los dos? No te podría decir Porque no No es algo Que sea de una fecha A otra ¿No? Sino que fue un proceso Ajá Una cosa que Hizo que se demorara También eso Es que el tipo de noticias Había cambiado Ya no se podía comentar Con humor y tal Porque ya empezaba Un poco A predominar la policial Y había que estar Un poco serio ¿No? Entonces eso Creo que hizo En el caso de Sol Como si se podía comentar Y nos pasaban noticias Graciosas Para comentarlas Este Eso facilitó Con Sol Entonces con Verónica era más formal ¿No? Pero igual ya poco a poco Se fue La cosa Abriendo ¿No? ¿Te preocupaba a ti? O ya te comentaba Que le preocupaba Que la comparen con Sol Bueno, a mí no me preocupaba No, para nada No sé si a ellas ¿No? A cualquiera Nunca te dijo Oye, pucha No sé si la gente Me recibirá Con el cariño Que recibían a Sol Etcétera No, pero creo que sabía Que tenía un reto ¿No? Porque la comparación Estaba ahí Ella me dice Que hasta ahora Algunas personas mayores Le dicen Sol ¿Te ha contado? Que le pasan la voz Como Sol Como Sol Y una vez que se integraron Y ya son ahora Muy buenos amigos ¿Qué es lo que te agrada Ella? ¿Qué tiene Verónica Que te llama la atención Que te gusta? Ay, tiene todo Es tan simpática Es linda, ¿no? Es como te digo Hiperactiva Es súper llevadera Súper llevadera Se ríe de todo ¿No? Siempre está de buen humor ¿No? Además es inteligente Y sobre todo Lo que hemos empatado mucho Es que ella es Una periodista nata O sea, ella nació Para ser periodista Y tiene un instinto periodístico Está siempre detrás De la noticia del momento Además en el momento Y eso a mí me gusta mucho Porque yo nací en una familia Que mi papá era periodista Claro Y yo no soy tan periodístico Como la misma Verónica Pero sí me encanta eso Porque es lo que yo he vivido ¿Pero lo fuiste o no? Como te digo Instintivamente no No me nace ser tan Estar tan peor la noticia Pero yo Lo que pasa es que yo Cuando empecé periodismo Hace muchos años Empecé muy rápidamente En opinión Entonces, este Digamos Estoy más orientado a eso A pensar las cosas A darle vueltas ¿No? Este Pero como te digo A mí lo que me gusta de Verónica En la parte profesional Es que ella sí es muy Reactiva Y muy Buscando Lo que destaca Del hecho noticioso ¿No? Ahora Su evolución En transformación Es muy interesante Porque No sé si te has dado cuenta Creo que es la única Periodista televisiva Que se mantiene en televisión Que al mismo tiempo Ha desarrollado una carrera En internet Muy exitosa Sí, claro que sí Eso es mérito de ella ¿No? ¿Tú recuerdas Hace 10 años Cuando comenzaba Yo le compré una cámara Ahí en el 2012 Una Samsung rojita ¿Tú recuerdas Sus primeros videos? ¿Esa era la Video Blogger? Sí, exacto Ah, sí me acuerdo De esa cámara ¿Tú recuerdas Cuando ella comenzó A llevar la cámara Al canal y todo? Sí, totalmente ¿Qué te decía? Siempre Estoy abriendo mi canal De YouTube ¿Qué te decía? No, no dijo el canal Sino que primero Eran unos videos Que no sé dónde los colgaba Creo No sé si en Instagram O por ahí Y este Ella también fue Desde el principio Se metió en Twitter Y comenzó a tener Mucho éxito en el Twitter Muchos trolls también Muchos seguidores Pero ella Por ejemplo Ese es un punto importante Porque ella tiene Una tolerancia Y una Caparazón Digamos Que hace que Toda esa troleada Terrible que hay en redes No la afecte Que no todos lo tienen No La mayoría te diría Que no lo tienen Más bien es difícil Por eso te digo Es el mérito de ella Y ella es especial en eso ¿No? En que asume su papel Y va para adelante Y ella te animó A abrir Twitter Y tú también Sí El Twitter sí Pero Hay un Twitter Que no eres tú Yo no tengo cuenta En el Twitter Con mi nombre Pero hay alguien Que a veces Hay una cuenta Que usa mi nombre Hay una o dos cuentas Que usan mi nombre ¿Y te molesta? No, no me molesta Pero a veces Cuando me mandan Oye, ¿qué pasó? Que no sé qué Me mandan algunos amigos No soy yo Claro Tengo que decirles No soy yo Y además he tratado De hacer Que la Bané Pero Parece que no es tan fácil No te animas A estar en redes sociales No, la verdad Que no No quiero usar Ese tiempo extra Que tengo Para ver Atender a los demás Está muy bueno Eso es para el que Tiene vocación Hay un episodio En el canal La Linares De Verónica Que vi ayer Que me dio Mucha ternura Usted yendo a comer chicharrón Y ella con cámara Que es otro formato Que también hace Sí, como un vivo Exacto Y nunca paga la cámara Que es algo Lo puse a ir En mis stories En Instagram Y me encontré Con una escena Muy inusual para mí Ustedes son personas Súper populares Comiendo chicharrón En una chicharronería En Bueno, es el INSE Bueno, no sé si es cercado El INSE Pero por ahí Es muy cerca al canal Pero toda la gente Que estaba alrededor de ustedes Comiendo chicharrón Todos los reconocían Los saludaban Les pedían fotos De hecho hay una parte Graciosísima Que voltea Férico Te dice una señora Estás usando esa silla Y te pide la silla Esta hiperatención Ustedes No los distrae No les molesta Ya estaban acostumbrados Bueno Debo decirte Que no siempre es igual Ah, eso fue una O sea Es bien raro O sea, hay días Que pronto está encendida la cosa Y mucha gente Te pasa la voz Y hay días en que no pasa nada No sé a qué se deba No sé si Si de repente Pues corresponde a días Que más gente vio O que han visto una promoción No lo sé Pero Sí, claro Hay momentos que Felizmente tenemos Una buena acogida En el público La gente lo quiere muchísimo Pero mi curiosidad es Normal comer chicharrón Y conversar Con toda la gente Casi aguaitándolos Bueno Bueno, digamos Nosotros vivimos mucho del público Ajá Le debemos todo al público Ajá Entonces yo estoy muy agradecido Entonces Qué lindo eso Cómo no atenderlos Y un comentario de ese video Que me gustó mucho Que te había molestado a ti Es cuando el mesero viene Y te dice Cortesía de la casa Ah, si tú dices No Es un problema Cuéntanos por qué es un problema Porque siempre quieren invitarte O sea Siempre vamos a esa chicharronería Ajá ¿No? Y siempre te quieren invitar Entonces es un problema Porque ya no me siento cómodo de ir Exacto Porque no Exacto No es que yo quiera ir para Para La sobreinvitación Genera esta cosa rara En la que de repente Pueden creer que quieres Que les invites Claro O que Estoy yendo solo Para que me inviten ¿No es cierto? Ajá Que soy un rasudo ¿No? Rasudo No conozco esa palabra Equivale a conchudo Ah, ya Rasudo Voy a utilizarla a partir de ahora Rasudo Y no Y ahí dejaste unos 50 soboles Muy bien todo Claro Porque digamos La cuenta era creo que un poco más Pero digamos Todo lo que hice fue cargarle un poco la propina ¿No? Y conectado al mismo sentimiento Este Con tu cercanía del público La gente Cuando estamos en Costa Sierra Selva Que es un nombre que me encanta repetir Costa Sierra Selva Sí Estábamos Verónica Súper hiperactiva Estabas tú, Filipe y yo Y un mesero vino y me dijo Hemos preparado un ambiente VIP para ustedes Tú dijiste No Mejor acá tranquilos con la gente ¿Por qué? Porque digamos No es necesario ¿Para qué? Hay gente que diría que sí O sea, lo que pasa es que Si yo tuviera algo que plantearles Estaríamos hablando de algo que no queremos que se escuche ¿No? Que se yo Planeando un programa O algo así Que prefiero la discreción También También he ido a A los privados Que le llaman Claro Pero en ese caso Y siempre hay que crear la distancia Pero también el otro lado Por ejemplo Me han ofrecido puestos en la cola Pase usted adelante Pase usted adelante Pero qué es mal Porque puede haber gente que se molesta contigo Yo nunca acepto Yo siempre hago mi cola Ya, por supuesto Estoy vendiendo el 10% de fama que tú Y hago la cola Porque sé que si alguien me va a decir Oh Además Pensándolo bien Mira Esa gente se está Sacando la mugre en esa cola Y por qué tú vas a Nada que ver Nada que ver Entonces tu relación con el público es linda Y cuando vienen a pedirte unas fotos Bueno Las antes llamadas saludos autógrafos Que ahora son fotos Tú no tienes problemas con eso Son selfies Son selfies Aparte Tú no tienes problemas con la foto Aquí y allá No, no Yo entiendo perfectamente que Gracias a eso es que tengo trabajo Si estás en mal humor Estás cansado No es tu día El público es el público El público no tiene por qué saber eso No tiene por qué saber Pero me ha pasado Que a veces no he podido atender a alguien Por supuesto Porque estamos apurados Exacto Porque me están esperando Me atrasé Y lo que hago es explicarles Y rogarles que me perdonen Wow Qué humildad Qué bonito eso Porque te digo Dependemos de ellos Dependemos de ellos Ellos son los soberanos Totalmente Pero a veces Y no me dejarás mentir La sobreatención también Mira A mí más que la sobreatención Lo que algunas veces Sí me ha molestado un poquito Es Las formas Ese es otro tema Ese es otro tema Cuando la forma es abusiva Uno no se siente bien ¿No? Pero felizmente Eso ocurre poca vez ¿Alguna gente equivocada Cree que Les pertenecemos O que estamos obligados a Un saludo para mi papá Y ahora para mi mamá No Entonces es como Para mi no Ya mándale un video Sí Y hay un montón de gente Están esperando Hay famosos que dicen Pucha video no Foto Pero como que ponen el Por ejemplo Sergio Baleani Públicamente dice Yo no grabo saludos ¿Por qué? Porque no foto Está bien suficiente Me gusta Su opción Claro Tu relación con Katia Te casas con ella En 2008 Sin embargo convivían Sí, claro Convivíamos ¿Cuánto tiempo antes? Desde el 2001 Más o menos ¡Guau! Sí ¿Fue buena idea Convivir antes de matrimonio? Sí, sí Estupenda Porque íbamos a tener un hijo Entonces Ya nos Nos juntamos Ya teníamos varios años ¿No? Juntos Ella Siempre me llama la atención Porque no los conozco No son mis amigos Pero percibo que tienen Personalidades algo distintas Ella es mucho más social Más enigüe Y tú un poco más Como estábamos en el restaurante Con Verónica Sí, yo soy un poco más retraído Y sé que eso Tengo cierta timidez Yo también Que no parece Y tú una vez comentaste Que eso hasta generó un problema Como que ella sentía Que no tenía un compañero Para las salidas Sí Lo que pasa Lo que pasa es que Hubo varios temas ahí Yo tuve unos años de depresión Ajá Con el COVID O sea parece que fue una secuela Del COVID que tuve Ajá Y en realidad pues me ausentí De la casa O sea yo estaba ahí Pero no estaba Estabas en tu nota O sea estás deprimido Estás No hablas No tienes energía para nada Este Yo llegaba Y lo único que hacía Era tirarme a la cama Este Es bien bravo ¿Y cómo podías trabajar? Toda la energía La concentraba Para el programa Toda Entonces después No me quedaba nada Entonces llegaba ¿Literalmente? Literalmente Entonces llegaba Y me tiraba a la cama ¿Todo el día? Todo el día ¿Medicado? Medicado ¿Terapia aparte? Terapia siempre O sea nunca dejé mi terapia Pero ¿Cuánto tiempo estuviste con depresión? Estuve como un año O quizá un poquito más ¿Comprobado que el COVID? Con psiquiatra Sí O sea no está comprobado Científicamente Que la depresión Y además con otra cosa Que es la El insomnio Sean Parte de lo que llaman El long COVID Ajá Pero hay una serie De cosas muy desconocidas Casi muy este Todavía Todavía no investigadas Y para mí es muy fácil Porque antes no tenía Claro No hay que ser científico Tampoco Así es ¿Y cuándo mejoraste del todo? Mira Me pasó una cosa curiosa Fui mejorando Hacia el año Quizá un poquito más Con la medicación Me demoré Pero ahí comencé A mejorar bastante Y cuando ya estaba bien Comienzo a salir a correr Comienzo a leer Este Otra cosa ya Y de pronto Pum Me da un segundo COVID Me volví a tumbar Pero ya Y ahí pensaste Que te iba a ser Me volví a tumbar ¿Por depresión? Sí Depresión y insomnio ¿De verdad? Sí ¿Y el psiquiatra qué decía? No El psiquiatra pues Simplemente me cambió La medicación Wow Te iba a hacer un aroma Con que de repente Ahora te iban a ir Depresión y sí Te vino de nuevo Me vino de nuevo ¿Cuánto tiempo? Esas sí duró menos Como cuatro meses Entonces Entonces claro Ahí La diferencia con Katia Era una especie De separación Porque Ah Primero que ella no Contaba con una pareja Porque estaba Era un bulto ahí Pero antes sí Participabas activamente De sus actividades Antes antes Lo que pasa es que Eso ya se venía Un poco De que cada uno Estaba en su mundo ¿No? Y Y a eso le agregamos La depresión Y el periodo este En que yo no No estaba Con la familia A pesar de que mi cuerpo Estaba ahí ¿No? Katia me ha contado No había participación En la casa Katia me ha contado Que yo almorzaba con ellos Y miraba para abajo Y No había O sea No me reía ¿Y has conversado De esto con tus hijos? O sea ¿Entienden perfectamente Que estaba pasando? Sí Primero conversé con Katia ¿No? Porque Como te digo Esto fue llevándonos A una especie De separación sentimental Digamos ¿No? Y entonces Tuvimos felizmente Un viaje Que me habían invitado Y yo la invité a ella Y ahí hablamos Largo y tendido De muchísimas cosas De pareja Y esto Y Y ahí Convinimos En varias cosas ¿No? Y entre otras cosas Que yo trate Como ya yo tengo El tema del horario O sea Yo no puedo salir En las noches con ella Cuando ella La invita ¿Nunca? No pues De lunes a viernes De lunes a jueves Pero el otro día Ha sido A la alfombra roja Pero pedí el día Siguiente libre Pero no pasaste Por la alfombra roja No, no, no ¿Por qué? Porque no nos invitaron O sea Era solo para ellas Ah Porque estaba Bruno Reportero de espectáculos Noticiero Cuando andaba con Katia Y decía Federico está atrás De repente que te viene Y yo que venga Federico Y no apareciste No, no, no Nos invitaron pues ¿Todo bien? Claro, por supuesto ¿Veís el día Siguiente libre? Claro Porque yo sabía Lo hablamos con Katia Yo tenía que estar con Katia Porque era para ella Muy importante Por varias razones Y entonces Lo hablamos Yo pedí Les expliqué al canal Y me dieron el día siguiente Porque ese día Yo me acostaba A las 3 de la mañana Ah ¿Por la fiesta posterior? Claro Porque hay la reunión posterior Primero que empieza Todo más tarde Lo que usted dice Entonces se va corriendo Se va corriendo Y había que quedarse A la celebración y tal Y eso que me he ido Cuando todavía La fiesta estaba encendida ¿A las 3 de la mañana? No A las 3 me he acostado O sea Me he ido como a las 2 y pico Quiero ir a esas fiestas Ahora La visión del mundo de Katia O la visión de la vida Es muy particular Junto a Musa Hernández Que es esposa de Gonzalo Que estaba en la alfombra No sé cómo llamarlo Esta visión de bienestar De crecimiento ¿Cómo llamamos lo que? Digamos una visión Algo espiritual Espiritual Sí Ajá Ellas tienen esta Ellas son compañeras de colegio No sabía eso Sí Publicaron un libro juntas Sí Ajá Sí Sobre este tema Digamos porque Musa además Se dedicó al coaching En ese tema Del bienestar Digamos De la vida Digamos De estar bien con tu vida De estar bien con tu pasado De saldar cuentas Para que todo esté Perdón radical Perdón radical Por ejemplo Constelaciones Esas cosas Que es bien interesante Súper Pero mi pregunta es Por ejemplo Tengo esta pregunta Hacia ti Y también a Gonzalo Cuando tu pareja Tiene El rollo de ellas Es más o menos eso La vida espiritual Pero no siento Que sea tanto tu rollo O el de Gonzalo O sí Gonzalo creo que está Bastante involucrado Pero claro Nosotros No estamos como ellas Pues no Cuando tu pareja Tiene eso tan marcado Que es muy bonito Y muy próspero Para la vida en general Tú adhieres Algunas cosas Para tu vida Lo miras con distancia No Con mucho respeto Con respeto Con mucho respeto Y adopto algunas cosas No todas Pero algunas cosas Que me hacen sentido Sí ¿Y cómo se siente Ella cuando adoptas Algunas cosas? ¿Te dice algo? Yo creo que Más que decirme algo Hay una especie De reconocimiento En el trato Digamos De pregunta cariñosa Por supuesto Se siente como Que a la vida O sea Es bueno porque Hace con penetrar A la pareja Y yo la verdad Que cuando Si Katia no está cariñosa Conmigo Yo muero O sea Estoy fregado ¿Te dice Churumbelais? Churumbelais ¿Qué es eso? Es que viene De churumbelo Que fue una palabra También derivada De churumbela Así derivan Pues va a degenerar Claro Es que Churumbela Es un apelativo Que usábamos No sé de dónde salió Pero era para Digamos El órgano sexual femenino Ah ya No sabía Entonces Lo usábamos tanto Que con unas amigas Le decíamos Ya le decíamos Churumbelo A la pareja Churumbelo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Churumbela Y de ahí Para ser más cariñoso Churumbelais Entonces ya todo derivó ¿Y dónde sacaste? De una entrevista ¿Tú le dices algo de vuelta? ¿Tienen sobrenombres De cariño de vuelta? No Yo a veces Para fastidiarla Le digo Como su papá Le decía Porque ya tenía Una relación difícil Con el papá Que su papá Era griego Y le decía Catiula Como es como Catita Catiula Pero por molestar O sea Él le decía Catiula Yo cuando le digo Sé que le molesta Corrarse ¿Te dice algo de vuelta a ti? No Fede Fede Ella me dice Fede De hecho ella impuso Fede Porque Ella se refiere a ti En todos lados como Fede Claro Ya lo impuso Porque En realidad En mi juventud A mí me decían Feye 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 F-E-Y-E ¿Por qué? Feye Porque mi papá Me puso así Me llamaba Feye Federico es muy largo Entonces de cariño Mi papá me decía Feye Entonces mis amigos del barrio Me decían Feye E incluso mucha gente Cercana me dice Feye Que lo que indica Es que si me conocen de antes ¿Cómo te dice Verónica? ¿Verónica? No te dice nada especial No, nada especial Pero tampoco me dice Federico Ahora que lo pienso No No tiene nada Con Catia tienes tres hijos Tilsa, Vasco y Siena Y la particularidad es que Siena La tuvieron cuando tú tenías 50 años Sí, sí Que es una edad adulta Mayor Sí, es una edad en la que hay que pensarlo muy bien Y he escuchado que la conversación para tener a Siena duró dos años Sí, exacto ¿Qué conversas ahí? Porque me imagino que claro Notoriamente tú no deseabas ser un padre tan adulto Así es, exacto ¿Qué se conversa? Yo no solamente No quería ser un padre tan adulto Sino que yo hacía los cálculos De lo que tenía que Hasta cuándo tenía que trabajar Claro Porque no va a ser Fue a ser un irresponsable Traer a alguien Y ya veremos Y no sé qué No es así Entonces Esa era mi preocupación Además del tema Digamos Pecuniario Y de provisión económica Está el tema De la ocupación afectiva O sea Yo tengo dos hijos anteriores Entonces Tengo que repartir Mis tiempos Y dedicación Y en la mente Tienes que tener Lo que le pasa a cada uno Entonces son como varios casilleros Por supuesto Entonces todo eso en conjunto Hacía que yo No estuviera tan favorable Cuando a Katia A Katia Lo que pasa es que Katia Por la edad dijo Ya se acerca la edad En que ya no voy a poder tener hijos ¿Los tuvo a qué edad? ¿Los tuvo a Ciena a qué edad de ella? A Ciena Ella lo ha tenido A los 42 Ajá Sí Que es supuestamente el límite El límite Y cuando tú le exponías A estas ideas a Katia ¿Cuál era su Su respuesta de vuelta? Todo lo que has dicho Es muy válido Sí Ella me decía Bueno tú verás Yo no me voy a cuidar Pero es una respuesta Bien jodida ¿No? Tú verás Claro Y lo conversábamos Pues no Pero mira esto Mira aquello Entonces ella me hablaba De la parte biológica Y inicialmente Mira nosotros No queríamos tener Un tercer hijo De hecho Nos mudamos a una casa Cuando La época más o menos En que nació Tilsa Y había dos habitaciones Para los dos hijos ¿Y qué fue lo que despertó Su La cosa biológica Sí Sí O sea De pronto Se hizo consciente De que se le acababa El tiempo Para la maternidad Y de pronto Le comenzó a provocar Terriblemente Y veía un bebito Y entonces se emocionaba ¿Cómo te sentías tú? Yo me sentía comprometido Arrinconado En la conversa Con Verónica En la chicharronería Cuentas que con Siena Sacaste un seguro educativo Sí Y no entendí ¿Qué es eso? Es como una especie De sistema de ahorro Con una finalidad Que es que cuando termine Su secundaria Ella tenga algo Para sus estudios universitarios ¿Como una AFP? Como una AFP Pero para estudios universitarios Ajá Entonces claro Por si tú no estás con Chambos Ya te retiraste en ese momento Exacto O sea yo tengo que proyectarme A cuando ella termine el colegio Ya tiene 12 años Faltan 6 Entonces claro ¿Tú hace cuándo quisieras trabajar? ¿Te has pensado en el retiro? No, no he pensado Pero tú sabes que en nuestro negocio Te retiran Yo sé ¿Cómo es que usted? Te retiran ¿Hay un nombre legal para eso? ¿Te dan estímulos Para retiro voluntario O algo así o no? En mi caso no Porque yo estoy por contrato O sea que no tengo nada Ningún beneficio social Guau Este Y a ti te encanta ser padre Para ti es muy importante La paternidad ¿Por qué? Sí, lo disfruto mucho Muchísimo Yo quería ser papá Desde que tenía 17 años 18 años Porque tuve una linda relación Con mis padres Y con mi padre Particularmente Hemos compartido La profesión Las lecturas Su biblioteca Éramos amigos ¿No? De hecho En una entrevista Con Milero Leiva Dices algo lindísimo Que permíteme leerlo La paternidad Es lo más importante Más que la política Ideología Pasiones futbolísticas Es lo único Que te va a permitir Quedarte en el mundo Luego que te mueras Es verdad ¿Tú lo ves así? No lo recordaba Pero O sea Pero es Sientes que vas a propendencer Aquí a través De los chicos que dejes Mira Con solo que te recuerden La gente que ha vivido contigo Ya tú tienes una trascendencia Porque va más allá De la posibilidad De vivir de tu cuerpo ¿No? Por supuesto Eso Y para eso Hay que ser buen padre Formarlos y tal Qué lindo que hayas Claro Y lo tuyo viene de tu papá Sí De mi papá y mamá Mamá también fue una super madre Qué importante eso Y bueno Con mi papá Pues éramos los dos varones Entonces teníamos cosas De tu matrimonio previo Tuviste dos hijos Sí Sebastián y José María Sí Y Sebastián Que es economista financiero Filósofo Sí Ambas cosas Él estudió En la católica filosofía Ajá De ahí creyó Que en realidad Lo que le gustaba Era la filología La filología clásica Que es el estudio De los textos antiguos Ajá Ya Entonces se fue a Heidelberg A estudiar eso Ah ya Y estuvo como un año Un año y pico Ajá Pero después se dio cuenta Que no Porque eso Eso tienes que dominar El latín y el griego Antiguo ¿Cuánto tiempo se fue? Un año y pico Más o menos Y entonces ahí Me dijo En realidad Esto no es lo mío Me he equivocado Que no sé qué Entonces ya Le dije Bueno regresa Y le dije Y por qué no Vas a clases De otras facultades Allá en Heidelberg Porque ¿Qué pasaba? Que él como salió Del Humboldt Él tenía una certificación Que se llama La Bitur Que hace que ellos Puedan entrar A las universidades públicas Las estatales en Alemania Que son muy buenas Y que son muy baratas Y yo por él Pagaba 75 euros mensuales Entonces a mí me interesaba Claro Que se quedara allá Pero Entonces le dije Mira Pero me dicen No tengo idea De qué es lo que quiero Porque este es un chico Multitalentos ¿No? Le va bien en números Y le va bien en letras Entonces le gustaba Bendito sea Bendito sea Y además le interesaba todo O sea es curioso Le interesa todo ¿No? Hasta ahora Entonces le dije Bueno Lo que hagamos es Vente acá Termina tu filosofía Que estabas en la católica Para que tengas Un bachillerato O algo Y en el camino Vamos viendo Qué te puede interesar Y total La maestría La puedes hacer De otra carrera ¿No? Con tu bachillerato Lo conocimos simplemente Por cuarto poder Ah sí En una versión Que no gustó tanto Que fue muy criticada Que salió del aire En un momento Sí Le hicieron una mala jugada Ahí ¿No? Porque Sí Primero lo llaman Para decir Queremos hacer Un nuevo planteamiento Y lanzar gente joven Rostros jóvenes Y este Acabar con esta idea De que De que tienen que ser Muy serios Y no sé qué O sea eso fue un planteamiento De quienes lo llamaron Y después Hubo un problema Con una información Que Supuestamente Iban a salir unos audios ¿No? Que no salió O sea en las redes Dijeron que Cuarto Poder Tenía los audios ¿No? Y eso ya era La caída del gobierno No sé qué Y ellos No tenían los audios Nunca los tuvieron Pero todo el mundo Asumió que los tenía Entonces cuando sale Ese programa Y no hay los audios Uy Que se han tirado Para atrás Que se han vendido Al gobierno Que no sé qué Y en ese proceso ¿Tú qué le decías? Oye Cuando te dijo Y me han llamado Y me han llamado Para Cuarto Poder Dijiste Acepta Yo respiré hondo Porque Porque era muy riesgoso Era muy riesgoso Y no le dijiste Hijito Mejor No le dije Porque creo Él ya estaba Ya estaba Digamos adulto Lo que le dije Fue que te voy a apoyar En todo Qué lindo Pero Pero piénsalo bien Piensa todo Sabes que va a pasar Esto, aquello Lo otro Pon en la canasta En la balanza Los pros y los contras Los hablamos Él sabía Que era un riesgo Pero él es aventado Entonces se tiró A la piscina ¿Te puso triste Cuando pasó Todo lo que pasó? Sí supongo No, tú Tú estabas apenado Por tu hijo Yo más que apenado Estaba un poco Molesto Digamos Con las cosas Que veía Que le hacían Con la producción Con el canal No, en general Con toda la situación Con las redes Lo expusieron Sí Sé que fue un riesgo Que él tomó O sea, digamos No reprocho A la gente Que hubiera esa reacción Porque finalmente Eso depende del público Pero Sí me dio pena Que no hubieran pensado Los que lo llamaron Que no hubieran pensado En todas las posibilidades Que podían suceder Él acaba de ser padre Sí Tienes un nieto mateíto Maravilloso Sebastián Mateo se llama Sebastián Mateo ¿Fuiste a verlo? Sí ¿Dónde están? Están en Hamburgo ¿Qué tal la sensación De ser abuelo? Lo máximo ¿Por qué? Es lo máximo No sé Porque Es como O sea Tienes al bebé ahí Y no tienes ninguna responsabilidad No tienes que amanecerte No tienes que levantarte En la madrugada No tienes que sacar seguro educativo No tienes que sacar seguro educativo Entre otras cosas Claro Es lindo No hay tanta responsabilidad Y hay puro placer ¿No? ¿Y qué te dice él De ser padre? Él está feliz Él está feliz Él y ella Claro La pareja Sí ¿Cómo si se fueron allá? Lisa Lo que pasa es que Ellos se conocían Bueno Se conocían del colegio En realidad ¿No? Del Humboldt Y este Y Lisa Pero Cada uno tenía Sus enamorados Esto Y de pronto Se reencuentran Y Lisa Estaba trabajando acá En una En una transnacional Sí Y ella Pidió un cambio Porque le ofrecían Una mejora A Alemania Porque ella es peruano-alemana Y entonces Pero la relación seguía ¿No? Incluso todo lo de cuarto poder Sucedió ahí Y tal Entonces iban y venían ¿No? Y en una de esas idas Si venías Resultaron esperando familia Y entonces Este Sebastián Que es muy movido Y Ah En el proceso Este Sebastián había estudiado Unas maestrías De economía Y de economía financiera Wow Sí Y este Porque eso No te terminé de contar Después de filosofía Él descubre Que la economía Le gustaba Y Se mete economía A una maestría Y después Descubre que dentro de eso Le gustaba la parte financiera Entonces se metió A otra maestría Y entonces Con Con toda esa Documentación Postuló a un trabajo allá Y felizmente le salió ¿No? Que lindo Pasó las entrevistas Todo Y Y le salió pues ¿No? Y estaba chambeando allá Este Hablando en temas pandémicos Cuando dices que tuviste COVID Estando internado Tenías Me imagino Miedo a morir No Estando internado En realidad No sentía nada Solamente sueño Y ¿No estabas ansioso? No 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 Quizás en algún momento Que el médico No sé por qué Me dijo No te preocupes Cualquier cosa Acá al ladito Está la UCI Te trataba de hacer una broma No sé O sea la pasaste sedado Tranquilo Sí Sí Además me daban pastillas Y eso ¿No? Pero ¿Eras consciente Que fuiste al hospital? No Totalmente Totalmente El que me llevó Justamente fue mi hijo Sebastián Sí Y este Pero ¿Sabes qué pasa? Que yo me sentía En la clínica Me sentía cuidado O sea Porque yo había estado En la casa Y fue Katia La que se dio cuenta Que yo tenía que ir A la clínica Por lo menos A que me revisen ¿Cómo si tú mismo No percibías No ¿Qué quiere decir? Porque Yo ya estaba En el down Parece ser Y en esa caída Anímica Muy fuerte Y Y también Mi saturación Empezó a bajar Yo Yo consultaba Con un médico Por Whatsapp Y el médico Me decía Bueno toma esto Aquello o lo otro Pero Katia dijo No esto sigue bajando Mejor anda en la clínica Que te revisen la saturación Y a ver qué dicen Y me fui a la clínica Me revisaron la saturación Y me dijeron De acá no se mueven Usted tiene que ser internado ¿Cuánto tiempo estuviste? 10 días creo Por ahí La salida es muy emotiva ¿No? Sales en silla de ruedas Katia va y te abraza Es que por protocolo Te sacan en silla de ruedas Yo podía caminar Ah claro Pero por protocolo ¿Y tenías comunicación con Katia Durante esos días? Ella se comunicaba con el médico Ah ¿Tú no directamente? No No te dejaban tener nada Eran otras épocas Loca esa época Sí 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 Este En tu casa tienes Estuviste con Jaco en tu casa Ah sí Hace poco Y vi que tienes un barcito Sí Pero tú no tomas No Hace 20 años que no tomas Entonces ese barcito Es para Katia Es decorativo Claro No Katia puede tomar Todo lo que quiera Y invita a sus amigos Y tal No No hay Además los hermanos de Katia Van Este Hay vida social ahí ¿Por qué hace 20 años No tomas? Porque Por temas médicos ¿No? Yo Sufro el problema En la próstata Y Una contraindicación Es el alcohol ¿No? Y lo cortaste de seco Lo corté de seco Porque me gusta ¿Te gusta qué? El alcohol Entonces este No tengo la disciplina Para Ya tomo un poquito Ah te metí a esos tragos Claro Claro Bastante Y este Normal Pero Tenía Tres cosas que le afectan Son el café El ají Y el alcohol Y ninguno de esos comes o tomas Y yo tomo café Entonces dije Y ají de vez en cuando Me encanta O sea me agarraron Todo lo que me gusta Me imagino Y cuando vas a un coctel Con Katia O una celebración O a tu estrella Y te pasa el mozo O el gerente Un ¿No gracias? No gracias O lo coges y No, no, no gracias No gracias No gracias Oye pero una chelita ¿Qué pasa? No, gracias No tomo alcohol La gente insiste mucho Al principio insistía mucho Ya no había Mis amigos no sabes ¿Qué te dicen? Siente rebelión Mis amigos ¿Sí? ¿Por qué? Porque ay cómo no vas a tomar Ya pues una Que no sé qué Durante un año Creo que Dos años No sé cuánto Yo no tomo mucho O tomo casi nada Y a veces estoy en una fiesta de reunión Y no me provoca agüita ¿No? Qué suerte No me gusta mucho tomar La gente es bien No sé por qué Bien insistente Sí No toleran que alguien No esté en la misma conexión Exacto No sé Sí Es como que le haces una traición Totalmente Oye pero ¿Qué va a pasar con uno? Tengo un El esposo de una amiga Nuestra Que hasta ahora no concibe Que yo no tome ¿No? Porque él Claro hay gente que no concibe Él es bien celebratorio Y no concibe No pero acá hay algo raro Que no sé Y en ese bar Que está yendo de botellas lindas Hay una foto tuya En un marquito Sí Tú al medio Con un grupo de bailarinas Sí No sé si es ir bikini O cómo es el traje No es el traje de De grupo Las Tremendas Vanessa y Las Tremendas de la Cumbia Creo algo así ¿Por qué tienes una foto En tu bar de Porque yo fui En esa época Iban los grupos de cumbia Al noticiero Al noticiero La parte de magazine Que había antes Ajá Y entonces iban unas otras Y Vanessa Que es una mujer Muy empresaria Y tal ¿Qué Vanessa? Vanessa Ah De Las Tremendas de la Cumbia Sí Claro ¿Pero miembro o manager? No ella es la directora Y también forma parte Del grupo Ajá Y Vanessa Me pidió ser padrino de ellas Bueno ahí en televisión Claro En televisión Y ya pues si fui padrino Y nos tomamos fotos Y me mandaron ellas de regalo Ese marquito Que es un marquito En curva Ajá Y este Y tú sales ahí al medio Claro Y has vuelto a tener contacto Algunas te invitaron a un concierto No pero después Años después Vanessa regresó Ya con otras chicas Y hemos presentado Pero ya no presentamos Pues este En el programa Por el formato ¿Y qué momento cambió tanto? Fue cambiando poco a poco Pero digamos Cuando todavía iban De haber sido pues Hasta el 2010 Quizá O un poco antes ¿No? Por ahí ¿No? Bacán Hablemos Hablemos de tu padre Arturo Salazar Para los que no saben El gobierno militar Que informaba las cosas que pasaban ¿Qué revista? Opinión Libre se llamaba ¿Y circulaba acá adentro? Circulaba muchísimo Pero en un ambiente alternativo ¿Así o en los kioscos? Creo que en los kioscos también Creo que en los kioscos también Pero sí No de hecho Ahí Le fue bien a mi papá Tal Y al cuarto número Sacan una foto de Belaunde Con la banda presidencial Los clausuran Y los deportan Guau Y en la prensa Que es el diario Que dirigía tu padre Trabajaste tú Trabajaba Jaime Bailey Muchos otras personas Y ahí quiero llegar Pero ¿Cómo así resumas? ¿Tenías una relación Mimorita con él? He escuchado que Cuando salías del noticiero La primera persona A la cual llamabas por teléfono Era tu padre Sí Eso fue a raíz de su viudez O sea Cuando mi madre Falleció Ellos eran una pareja Muy pegada Muy complementada Se querían muchísimo ¿No? Hasta el final Y entonces Este Cuando fallece mi madre Mi padre Entra en una especie de depresión Que en realidad No era depresión clínica Sino después Hablando con el geriatra Y Vimos que era simplemente Una tristeza Que correspondía Por el duelo Al evento Trágico ¿No? O dramático Y este Mi papá no estaba preparado Porque el fallecimiento De mi madre Fue repentino Además a una edad Que no correspondía A los 72 Y entonces mi padre Se vino abajo Pero abajo Y este Se enfermaba El que siempre había sido sano No No escribía No podía Escribir bien Un párrafo Tenía que corregirle mucho Y este Y lo único que pensaba Era me quiero morir Y cosas así ¿No? ¿Te decía eso? Sí Me decía Y yo lo chantajeaba Porque él era católico Muy católico Entonces le decía Papá No se supone que Dios Es el que determina Cuánto Entonces lo chantajeaba Lo manejaba Así Le duró como Como dos años Esa tristeza O depresión Y salió Salió ¿Y en esa época Es la que lo llamabas Por teléfono? No, siempre O sea A raíz de eso Me di cuenta Que en realidad Yo tenía que estar Más cerca de él Y que Bueno Esto nos daba Una oportunidad Para eso Y entonces Como yo tenía A veces cosas que hacer Lo llamaba Saliendo del programa Lo llamaba a él Antes que a nadie ¿Y qué le contabas? ¿Qué le decías? No conversábamos De la política De la Y se le grababa A cierto llamar Sí, sí, sí Por ejemplo Un día que no podía llamarlo Oye flaco No me has llamado Que no sé qué Qué bonito Me decía flaco Me decía Flaco Sí Oye flaco También me decía Flacundianga De cariño Flacundianga Flacundianga Es una palabra inventada Esa que Es inventada Es la inventada Mi papá me decía El gran golino El gran golino Se inventan así cosas ¿Y qué golino significaba? Yo he buscado hoy No O sea Flacundianga Y él cuando estuvo deportado Tú eras un adolescente Y se escribían cartas Sí, sí No hay otra manera de comunicarse Bueno, el teléfono era carísimo Carísimo Y además Él estaba deportado No teníamos ingresos Era complicado ¿No? ¿Y estas cartas Qué mensajes contenían? Porque tú las has calificado Como muy tranquilizadoras Sí Por ejemplo Yo le escribí Cuando en esa edad Empezó para mí Ser un problema O un cuestionamiento A la masturbación Y entonces le escribí a él Sobre hoy Me está pasando esto Cosa rara Que alguien lo comente Con su papá Sí Pero es más fácil en carta Pues no Además como te digo Yo tenía mucha confianza Con él Y él me daba Esa confianza Y tranquilidad No es que estábamos Igual Igual Él siempre era autoridad Pero era una autoridad Cálida Entonces yo le escribí Y le contaba los temas Y que ese tema Entonces él me escribía Tranquilizando Me decía Oye esto es algo muy normal La mayoría de chicos A esta edad Pasan por eso Me explicó cosas Me dijo Anda lee esto Lee aquello Empecé a leer psicología De la adolescencia Con sus recomendaciones Y me contaba Por ejemplo También Sus planes Para escribir un libro Tal libro Que he pensado esto Y compartía O sea era muy ¿Esas cartas Las guardas contigo? ¿Se perdieron? No las tengo Se perdieron Porque hubo una Una mudanza Se perdieron además Muchos escritos míos También Una mudanza En la casa Donde yo ya no vivía La casa de ellos Hicieron una reforma Arquitectónica Y ahí alguien Se levantó Pues este Una bolsa ¿Cuántas cartas Habrán sido Más o menos Que recuerdes? Bastantes Porque Él ha estado Como un año Más o menos Deportado Y esto serían Unas cartas Casi semanales O cada 10 días Qué bonito Y en pandemia Lamentablemente fallece Sí Sí Fue por un Contagio Este Por el COVID Cuando llegó a la clínica Ya era muy tarde Además por la edad ¿Fue muy rápido? Sí Una semana O sea Lo que pasa es que Él no había registrado síntomas Y ese fue el problema Claro Porque cuando Mi hermano lo llevó Mi hermano Buenísimo Lo llevó Y Ahí no detectaron El COVID Porque Le hicieron una prueba Molecular Y obviamente Él ya lo tenía de antes Al parecer Al parecer Nada está cerrado Sí Lo tenía de antes Entonces obviamente La molecular salió negativa Cuando le tendrían que haber hecho La otra ¿No? ¿Cómo se llama? La serológica Pero bueno El doctor con el que yo hablé Me dijo Mira yo he visto La ecografía de los pulmones La radiografía de los pulmones Y es Es tipo Tipo COVID ¿No? ¿Cómo te tomó esto? Por sorpresa Y con mucho dolor Me imagino Sí Sí Claro Un dolor además Que Un dolor explosivo Pero Pero sí en el tiempo Y cada vez que pasa el tiempo Me acuerdo más de él ¿Qué quiere decir? ¿Ah? ¿Qué quiere decir cada vez que pasa más el tiempo? O sea que Que no es que No es que pase el tiempo Y te va pasando el dolor Sino que Lo vas Cargando contigo Y ¿Sucedió similar con tu mamá? Sí Con mi mamá también Ahora el tema es el siguiente Que después de lo de mi mamá Yo me acerqué muchísimo a mi papá Justamente por eso Y entonces claro La separación A raíz de su partida Ha sido Como que te arrancan algo más ¿No? En el caso de mi mamá Yo no vivía con ellos ¿No? Yo no vivía con ellos ¿Qué extrañas el día a día de tu padre? Que te cuente qué cosas Que te bromean Claro Sus comentarios políticos Su pasión por los temas ¿No? Era un tipo muy adelantado ¿No? Pero y dice hasta el final Sí, además periodista investigador ¿No? Por ejemplo Él fue uno de los que primero planteó El tema del envejecimiento de la población El tema demográfico ¿No? Él estudiaba demografía Y cuando él lo planteó Nadie le creía Todo el mundo decía Que estaba mal Que no sé qué Y eso fue como en los noventas ¿No? Y ahora el Banco Mundial Todos hablan del envejecimiento de la población Y el problema económico Que eso repercute Porque hay cada vez menos nuevos Que entran al trabajo Y más viejos que hay que mantener ¿No? Y él lo vio desde entonces ¿No? Ese fue un ejemplo Eran muchas cosas más Qué bonito que lo recuerdas Contando cariño Sí, sí, sí Tus aventuras en el diario De tu padre La prensa Acá viene la parte de Bailey Se convirtieron en un libro De Jaime Bailey Llamado Los últimos días de la prensa Pero no solo las mías O sea Todo lo que él vivió ¿No? Su experto Pero digamos Tú eres uno de los personajes Principales Sí Claro que es algo basado En una realidad Pero ficcionado Novelado Sí, totalmente ficcionado Cuando aparece ese libro ¿Te sorprendió? ¿Te molestó? Jaime te avisó? No, ya había salido Su primer libro Que se llamaba No se lo veías a nadie ¿No? Entonces Este fue el tercer libro Creo Si mal no recuerdo Y no Me hizo matar de risa Las cosas Este Casi de caricatura No sé Cómo transforma Un personaje Que habíamos conocido Y lo transforma Porque Te describe Con la misma forma De caminar Los mismos rasgos físicos Tal Entonces tú dices Fulano Pero a ese fulano Le cuenta historias ¿No? Por ejemplo Yo tenía un carro Que era un carro Que había comprado De cuarta mano Mi primer carro Que era un MG Del año 60 Lo había comprado O sea 800 dólares Con un préstamo Y él En la novela Lo convierte Creo que En un maceratio Una cosa así Espérame un segundito ¿Pueden hacerme un favor? Porque afuera hay mucho ruido ¿Pueden decirle a Julio? ¿Ves? ¿Ya le dijiste? Gracias Entonces ¿Nunca te molestó? ¿Todo bien con Jaime? No Al contrario Hasta le debo Yo siempre digo Que le debo Un cajón de whisky Porque ¿Conversaron sobre el libro? No recuerdo Pero debemos haber conversado De repente alguna vez Porque él luego Te pide disculpas En un libro posterior Que es Los amigos que perdí Ah sí Pero bueno Ahí sigue él con su ficción también Ah ¿Tú nunca estuviste peleado con él? No Yo no ¿Por qué habría de pelearme? Él Creo que quería jugar al pleito Del Con los amigos ¿Conversas o has conversado con él? No Hace mucho tiempo que no Este Con la que Porque conozco a la familia O sea Conozco Pero hablas con su mamá Con su mamá Ella por ejemplo La señora Doris Yo le agradezco muchísimo Porque estuvo muy pendiente Durante mi COVID La llamaba cada rato a Katia A preguntarle cómo estaba Que no había de esa vía ¿No? Muy linda ¿Cómo se sigue cercando a la familia? Porque desde esa época ¿No? Este Incluso un tiempo Yo fui Un poco corto Pero fui enamorado De su hermana De Doris Lamentablemente falleció ¿No? Este Pero Por eso he ido Por ejemplo A la casa ¿Te ha entrevistado a Bailey Alguna vez? No recuerdo Pero Es probable Pero no recuerdo Todo bien Ya Preguntas sueltas Este Tu humor al aire ha cambiado Tú tenías un sentido De un humor muy marcado Doble sentido De Chacota Y no sé si con los años Ha ido moderándose Por la edad Por los tiempos que vivimos O es una decisión Adoptada por ti No Es el tema de las noticias ¿Qué quiere decir? Las noticias son muy duras Ajá O sea Informamos de asesinatos De secuestros De violaciones Tal Entonces No entra No entra Hasta el final Que ya entra Por ejemplo Espectáculos Ahí algo se puede Pero ahí ya entra Rebeca y lo toma ¿No? Esta pregunta Se le dice a Verónica Hace 12 años Cuando ves Lo duro de las noticias Y la elección Que hacen Para pasarlas De largo así Nunca dices Pucha A veces me gustaría No ver tanta noticia Así tan dura Porque me hace sentir Un poco mal Me mueve un poco O ya estás acostumbrado Bueno Acostumbrado Acostumbrado no Porque cada vez Me escandaliza más Lo que veo Pero sí me gusta Estar al tanto De la realidad O sea No me gusta Que me engañen ¿Qué quiere decir? O sea Que si algo pasa Quiero saber Entonces Entonces digamos Me puede impactar De hecho Sobre todo Me impactan Las noticias Relacionadas A niños Eso Desde que uno Es padre Cambia totalmente O sea Te pega ¿No? Pero como te digo Ante todo Yo quiero ver la realidad Entonces este No No me No lo cambiaría ¿Y eso estima Que es lo que quiere ver la gente? La gente quiere verse reflejada Bueno eso le corresponde al productor Ajá El productor decide A qué público vamos Y obviamente Nuestro trabajo Es servir a ese público ¿No? El público no es todo único Es Hay segmentos Y hay tipos de público Entonces Un programa de noticias En la mañana Va a un tipo de público Y va a determinados segmentos Y el productor Es el que calcula Qué va y qué no va Además lo mide Tú sabes que Nosotros tenemos el rating Minuto a minuto Cuéntanos Qué es para los que no saben El rating es la medición De la sintonía O sea cuánta gente te está viendo Pero ahora Hay un software No sé Que te da en el celular El minuto a minuto De cómo te están viendo De quiénes te están viendo Cuánto te están viendo Y comparado frente A los otros canales O sea literalmente Puedes darte cuenta Cuánto está funcionando La noticia Eso es lo que hacen Los productores Entonces Me parece increíble No es gratuito Lo que ellos ponen Además están viendo En el switcher Tienen las pantallas De todos los canales Entonces saben Qué está poniendo el otro Y si le está funcionando O no ¿Qué tal Chamba? Es terrible Es estresante Es terrible Sí Ahora para irnos Con un tema divertido El otro día conocí a Giselo Para cerrar con esto Edson Y te preguntó Y te preguntó al aire No entendí muy bien La pregunta ni la intención Pero me quedé con tu ¿Cómo se llama? ¿América Hoy? Sí, América Hoy Tenía un enlace Federico ¿Tú cómo duermes? Te preguntó Nunca entendí Me pareció Me pareció medio salida De la nada La pregunta Entonces le pregunté A él Quería entender Si era una pregunta De cómo duermes Si duermes bien O si tienes insomnio O cómo duermes físicamente Sí, creo que se refería a eso Por el calor y el bochorno A la pijama Pero tú lo cortaste Le dijiste Hermanito Tú no eres periodista No tienes por qué preguntarme eso No, no le dije así Le dije Tú eres periodista ¿Verdad es qué? ¿No? Como diciéndole Curioso ¿Te molestó la pregunta? No, para nada No, no Pretendió ser una broma Y de repente no se entendió bien Pero tan es así Que yo no soy periodista Entonces como Yo estudié filosofía No me considero periodista Entonces era una simple broma Una broma Y que claro De repente Dio margen a que no se entienda Y eso puede haber sido un error Pero Después le dije Claro, él se cortó Creo que él se cortó mucho Lo cortaste O sea, él se cortó Pero él tenía que haber seguido Para mí Creo que se lo tomó muy en serio Sí, sí Demasiado respeto Quiero agradecerte por estar acá No, lo más Me encanta Carlos, muchas gracias Yo quiero hacer esto hace años Por favor Pero Verónica me decía Que como no estabas tan interesado En las entrevistas O algo así Durante años No, pero sí Una conversación con un amigo Es algo distinto Hay que agradecerle a Verónica Linares Por este encuentro Sí, que nos ha permitido Conocernos Me encanta como ha salido Y ojalá que hagamos esto En algunos años más Claro Para seguir hablando Además tú tienes tantos temas Que tratar Que tendrán que pasar Algunos años Para volver a dar algo Algo que te pueda interesar Gracias por acompañarme Desde tan chico Te lo digo yo Y toda mi promoción Y las promociones que vienen No, qué placer escucharlo Muchas gracias por recordarlo Lo máximo Muchas gracias Cortamos Uno, dos, tres Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video